Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en el Dural. ¡Ay! Dios mío, acá y limpiando las energías en Chica al Día. Gracias a todos ustedes por estar conectados a toda la programación de EBTV y en especial a Chica al Día. Por supuesto que sí. Antes de comenzar, quiero agradecerles a todos por sus mensajes de cariño, de apoyo. Ya mi tobillo está muchísimo mejor. Gracias a Dios por estar de vuelta acá en el estudio. Y como siempre les digo, para estar bien informados, además de estar conectados en toda la programación de EBTV, entren en nuestra página web www.evtv.online, donde hay noticias segundo, segundo, minuto, minuto, hora, hora, de lo que ocurre en Venezuela y en el mundo. Y como siempre digo, nuestro equipo de prensa está siempre fuego al cañón. ¡Bum! Listo para dar noticia e información. Además, recuerden que tienen nuestra aplicación, que simplemente la descargan, y pueden tener la programación de EBTV en vivo o on demand. Quiere decir que si de repente se perdió lo que dijo el ciudadano, o lo que dijo Miguel Ángel, o de repente lo que acaba de contar Pernalete, según lo que ocurría con el huracán, pues ustedes tienen todo eso en el acceso de sus teléfonos celulares, solamente con descargar la aplicación EBTV. Y recuerden que lo pueden tener en vivo o on demand. Eso quiere decir que en cualquier momento del día, ustedes pueden entrar a nuestra programación. Bueno, mi gente, hoy en Verdades y Mentiras, acá en Chica al Día, la cosa se pone caliente. Porque Diosdado Cabello, supuestamente antes él tenía solamente el mazodando. Ahora es la serie del mazodando. Él habla el lunes, él habla el martes, él habla el miércoles, él habla el jueves, él habla el viernes. Él habla todos los días. Señala entonces de que sí hay desespero dentro del régimen. Y como les dije ayer, el régimen está tratando de tapar que ya no tienen el apoyo y que no tienen realmente la unidad interna. Pero bueno, más de lo que yo pueda decir realmente a través de la neuratoria y la neurolingüística, ustedes podrán descubrirlo todo. Así que, ¿qué tal si entramos a Verdades y Mentiras? Lo mismo hago con el gobernador del Zulia, Manuel Rosales. Efecto en las filas opositoras. Nosotros teníamos la gobernación del Zulia y se lanzó Rosales y volvió Rosales. Rosales tiene como 25 años entre gobernador y alcalde del Zulia. Se volvió a lanzar. ¡Sorpresa! ¡Ganó! Apenas dieron el resultado. Palabra sagrada, lo que dice el CNE. Santificado sea tu nombre. Reconocido. Lo llamé y estamos trabajando juntos. Rosales y yo. Yo y él. Él y yo. Él y yo, yo y él. ¿Ah? Nosotros. Cada vez que hay para el Zulia nos vemos. Y él viene a Caracas y nos vemos. Y él es opositor, saben ustedes, ¿verdad? Pero nos entendemos en función de los grandes intereses del pueblo del Zulia. Hay algo extraño y algo difícil de procesar por estas palabras de Nicolás Maduro. Porque a mí no me queda claro si realmente las palabras de Nicolás Maduro es para ayudar a Rosales como imagen política de la oposición. O es una intención quizás para lastimar un poco su imagen o su popularidad. Como siempre les digo, ustedes a través de las plataformas digitales, dejen su opinión y sus comentarios con referencia a esto. Porque algo extraño con esta forma en la que él habla sí es muy notorio. Ahora bien, si hacemos análisis de lenguaje corporal por parte de Nicolás Maduro, hay dos cosas que me llamaron mucho la atención. Primero, ya ustedes son conocedores del lenguaje corporal y pueden entender perfectamente que las personas cuando empiezan a frenar los labios, frenar la boca. Y esto fue una señal muy notoria por parte de Nicolás Maduro durante esa locución. Estuvo frenando sus labios, frenando su boca en reiterados momentos, en reiteradas expresiones. Pero sobre todo cuando hablaba del CNE, que además decía santa palabra, santa voluntad. Y yo me vengo por acá. ¿Ustedes de verdad creen que para Nicolás Maduro lo que dice el CNE es santa palabra y santa voluntad? Porque hasta donde yo sé, como ciudadano venezolano, que lo vi, lo vi con mis ojos, el régimen trasladaba en autobuses una cantidad de personas a los centros de votación para poder hacer un cambio de números y pudieran ser irreversibles al beneficio del régimen. Así que santa palabra y su voluntad, pues al menos en mi propia experiencia como ciudadano venezolano, no fue así. Pero, como el señor Nicolás Maduro, representante del régimen durante esta locución, estaba todo el tiempo frenando los labios, sabemos que a través de la neoratoria y la neurolingüística, esto es una señal de información que ya tenemos. Información que conocemos que simplemente estamos frenando o evitando que salga a la luz o que se sepa. ¿Qué es lo que temes, Nicolás Maduro? ¿Qué es lo que te está preocupando que se sepa del plan de elecciones? Como siempre les digo, ustedes tienen la última palabra, así que dejen sus comentarios. Pero bueno, les había dicho desde el momento que abrimos el programa el día de hoy, que Diosdado Cabello ahora ya no es un programa semanal. Ahora es un programa diario. Creo que quiere competir con Chica al Día, con El Ciudadano, con la entrevista. Él se quiere ver todos los días hablando. Pero lo más curioso es que en cada participación de Diosdado Cabello, pues hay muchas más filtraciones del lenguaje corporal. Veamos este video y lo analizamos juntos. Entonces, la cuestión es la siguiente. La cuestión es la siguiente. Chatzarrita dice que va a apoyar a Rosales. Él sabe que está inhabilitado. De Rosales va a ser el candidato de Chatzarrita, porque Rosales no iba a participar en las primarias. Va a ser el candidato de Chatzarrita, con la condición que Rosales después le quite la inhabilitación y lo nombre vicepresidente. Bueno, agarrá con ese lazo a Rosales, está difícil. A alguien va a engañar aquí, a alguien le va a romper el corazón. ¿A quién será? No lo sabemos. Pero espero que ustedes, precisamente en esa frase, hayan visto que Diosdado Cabello repitió el gesto del lenguaje corporal que hizo Nicolás Maduro hablando precisamente de Rosales. Labios frenados, boca cerrada. Una imagen que a través del lenguaje corporal, repito, podemos traducir como cierta información que se tiene interna y como ciertos detalles que podrían salir a la luz. La gran pregunta para todos ustedes es, ¿quién es la chatarrita? ¿O quién es la chatarra? ¿La verdadera chatarra de la política? Normalmente cuando nosotros nombramos a alguien de una manera con algún adjetivo, sustantivo o verbo, somos realmente nosotros los que nos sentimos de esa manera. Así que me queda muy claro para quién es la chatarra Diosdado Cabello. Pero me preocupa sobremanera el tipo de lenguaje corporal que podemos ver por Diosdado Cabello en este momento. Fíjense el ángulo de mirada de odio, de rabia, de deseo de ataque, mirada baja, mirada que va en línea de querer atacar, de querer lastimar, fosas nasales con cierta apertura, labios con transformación de color un poco hacia lo púrpura. Señores, rostro de monstruo, como dirían por ahí los niños chiquitos cuando ven algo y los asusta. Hay un plan, o al menos el lenguaje corporal da señales clarísimas, de que el régimen tiene un plan. Claro y preparado. Pero bueno, con esta unión, visible unión entre Rosales y Capriles, cosa que no se debería criticar. Yo creo que se deberían unificar, unir todos los opositores venezolanos, todos los que vamos en contra del régimen, que buscamos libertad y democracia. Todos debemos ir unidos. Y ante esto, Mara Corina Machado también tuvo sus palabras. Veamos el video y lo analizamos juntos. Pero además creo que es perfectamente válida. Tienen todo el derecho, están muy bien. Aqueles que sientan que necesitan fortalecerse, que necesitan apoyos, pues que los busquen. Y donde haya afinidad en sus ideas, en sus valores, en sus propuestas. Eso es perfectamente válido y eso es parte de la dinámica política que se está dando en la primaria. Y la gente empieza, como eso es maravilloso, a poder escoger. Y a escoger libremente. Porque, desde luego, el mapa de ofertas, la opción es amplia. Y hay elementos claramente diferentes entre las propuestas de los distintos candidatos. Y de eso se trata la posibilidad de tener un ejercicio democrático. Donde tú expones tus ideas, las defiendes con emoción. Palabras clave de Mara Corina Machado, elegir libremente. Y creo que en este momento, la manera en que ella aborda el tema de la unificación de algunas partes de la oposición, es sumamente valioso. Porque, como dijo en sus propias palabras, es totalmente aceptable. ¿Por qué realmente se permitiría? ¿Por qué no las personas se pueden unir según con quién se puedan sentir mejor para un proceso de elecciones y de primarias? Un lenguaje corporal totalmente conectado. Pero sí, Mara Corina Machado, tengo que aceptar que hubo unas ciertas filtraciones, sobre todo por el movimiento del esternoclídeo mastoideo. Vean cómo el cuello se empieza a dividir en fragmentos. Que tengo que decirlo realmente responsablemente, según la Neoratoria y la Neurolingüística, esta división, quizás interna, llamada luego unión de otra manera, sí le ha afectado emocionalmente. Y creo que es importantísimo en este momento mantener la bandera de ella, de que sí está bien, de que haya esas uniones, pero sería muy valioso también que luego que se vea quién ganó, sea dama o caballero, el candidato o candidata para las presidenciales venezolanas con la bandera de la oposición, sea también apoyados por todos. Porque al menos la división o la fragmentación del cuello por Mara Corina Machado es una señal de que hay mucha preocupación y hay mucha tensión a lo que va a ocurrir luego de estas primarias. Creo que ya Mara Corina Machado no está tan preocupada por las primarias. Creo que está consciente de que nosotros, los venezolanos, tenemos ya nuestra opinión muy clara. Y ella está clara de cuál es esa opinión. Creo que se está preocupando es por lo que puede ocurrir luego. Al menos esas son las filtraciones de información de lenguaje no verbal más notorias en esta locución. Como siempre les digo, ustedes tienen la última palabra, así que a través de las plataformas digitales dejen sus comentarios y como siempre estaremos descubriendo verdades y mentiras acá en Chica al Día. Ya venimos. Gracias. Gracias. Gracias.